Lo que dices, por eso yo pongo el acento en las personas, yo creo que hay buenas y malas personas, independientemente de que sean blancos, negros, altos, bajos, musulmanes, cristianos, hombres o mujeres, que me da igual, que me da lo mismo. El problema es que el feminismo, que era esa lucha por la igualdad ante la ley, se ha convertido en la ideología de género, que es la desigualdad mediante la ley. Es decir, han tocado una buena idea, que es el feminismo, que por ejemplo en Arabia Saudí, ya me dirás tú si no es necesario, pero también en España, porque hay machismo. Que hay machistas es una evidencia y negarlo es absurdo, pero lo que no se puede convertir esto es en una guerra de sexos, donde hay unas mujeres que quieren excluir a los hombres y unos hombres que quieren excluir a las mujeres. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es que somos personas y que hay que valorarnos como personas y que todos tenemos que ser iguales ante la ley y que la igualdad conseguida mediante la ley al final es violencia que solo genera violencia. Y yo creo que esa es la clave del asunto. Yo creo que esa es la clave.